Y aquí continuamos con muchísimo, muchísimo más programas y vamos a recibir a continuación a una periodista con prolífica trayectoria en la ciudad de Rosario, también escritora, que nos va a llevar por una suerte de recorrido profundo a los incerticios de su alma y de su ser a través de la poesía. La poesía es como la cenicienta de la literatura, podríamos decir. La poesía muchas veces se ha visto relegada, pero es tan difícil lograrlo, sublime, y ella lo logra de una manera encomiable, con suma maestría. Está aquí con nosotros la periodista, licenciada y escritora también, Celina Hernández. ¿Cómo estás, Celina? Hola, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, gracias a todos también. Es un placer, por supuesto, estar acá. Muchas gracias por haber venido Latiendo Abrazos. Latiendo Abrazos se llama este libro que venís a presentar. Nosotros te conocemos de los medios, por tu trayectoria, como estoy mencionando, también de estas últimas generaciones. Solo que no conocíamos tanto tu fase o tu beta como escritora, que si bien escribís hace muchísimo tiempo, porque un libro de poesía no se escribe porque te agarran galas y punto, hace falta mucho trabajo de escritura. Contame cómo llegás hasta acá. Te cuento, yo empecé, bueno, de muy chiquita, siempre amé escribir, siempre. La verdad es que la poesía es como una manera de canalizar, de sublimar. Siento que soy como un canal creativo entre las musas y el papel. Claro. Y todo lo que siento, todo lo que me pasa en la vida, lo expreso a través de la poesía. Por supuesto que me desarrollé mucho en mi profesión como locutora, como periodista, como actriz, pero nunca dejé de escribir. Siempre es algo que me apasionaba y siempre escribí poesía y tenía ese sueño, ¿viste? Y yo decía, este año lo quiero cumplir, tengo que sacar mi libro. Además había mucha gente que ya había leído los poemas. Víctor Laplaz había tenido el honor que interprete algunos poemas míos. Y entonces la gente me venía diciendo, tiene que haber un libro. Y entonces, bueno, gracias a Carpe Literario, a Rodoaba, a los que confió en mí, este año se dio la oportunidad de tener el libro. Y para mí es un honor, es un placer, porque en el libro hay caligramas, hay poemas que juegan con el espacio físico en el papel, porque yo quería pensar en todo, que cada palabra... Hay poemas que a lo mejor de golpe te dicen, saltemos al vacío, y el saltemos está como dibujado hacia el vacío, porque sentía que quería que el poema envuelva al lector, que lo atraviese, que lo penetre, y que de alguna manera también vos cuando lo leés, cualquier persona se pueda sentir identificado con cada una de estas cosas que a todos nos pasan en la vida. Por supuesto, está atravesado ahí el deseo, la desidia, el desasosiego, el encanto, las incertidumbres, los miedos, la belleza. Por supuesto, ¿cómo puede conjugarse todo en un libro de poemas? Viste, es maravilloso, porque cada palabra tenemos una riqueza de vocabulario, pero además las metáforas, los recursos literarios, hacen que sea todavía más rico, ¿verdad? Que podamos pensar y sentir y volar con la imaginación a través de la poesía y que nos lleve a través de esas imágenes visuales, sonoras, rítmicas, porque la poesía tiene mucho de magia y de mística, entonces que nos lleve y que nos sumerja en otro mundo. Son poemas existenciales, introspectivos, que tienen que ver con situaciones que nos pueden pasar a todos en la vida, digo, no solo el amor, el desamor, pérdidas, fracasos, también tiene que ver con la magia y con el romance, y la verdad es que el hecho de que hayan declarado este libro, que ahí estamos viendo imágenes, por iniciativa de Fernanda Gigliani, y bueno, también por supuesto María Eugenia Smug, y todo el consejo municipal que declaró este libro de interés municipal, para mí es un honor increíble, fue una ceremonia maravillosa, porque además Fernanda destacó en sus palabras... Muy movilizante. Claro, muy movilizante, estaba súper emocionada, yo porque Fernanda además destacó en sus palabras, que a través del libro también se está destacando, reconociendo, distinguiendo mi trayectoria como periodista, como locutora de tantos años, ella dijo que, bueno, destacó eso, que nunca dejé de laburar, que soy una trabajadora incansable, que realmente siempre me he desarrollado en mi carrera, y que son muchos años de trabajo, y entonces esta distinción también un poco, porque ella misma lo dijo, no se puede escindir la obra de la autora, sino que se premia en total, se premia a la obra y a la autora, por todo el camino, recorrido y el trayecto que he tenido en los medios de comunicación, gracias a Dios, acá en Rosario, en Buenos Aires, en Mar del Plata, y la verdad es que para mí es un honor inmenso, y estoy profundamente agradecida. Y sobre todo tu generosidad, porque nos estás llevando a la parte más visceral tuya, ¿entendés? Porque no son esos poemas que recuperan esa cosa arcaica de los pétalos de rosa, me recuerdan las cosas del cielo de Mendoza, no, es una poesía libre, al estilo Juan Gelman, hay caligramas, ¿saben qué son los caligramas? Cuando el poema, la estructura del poema, construye una figura, construye una especie de símbolo, como hacía en su momento Guillaume Apollinaire, por ejemplo, nada menos, y es muy difícil de lograr lo que vos lográs, y es difícil también, sobre todo, distinguir cuándo verdaderamente es poesía, porque muchas veces puede estar la rima, pero si no está la figura que construye lo sublime, no es poesía. Totalmente, la figura poética. ¿Cómo se logra eso? Bueno, justamente, hay poemas que tienen algo de rima y hay poemas que son de verso libre, y lo que se busca y se logra es eso, una figura poética más grande, que trasciende al poema en sí, porque en realidad te lleva a un sentimiento profundo. Digo, hay, por ejemplo, un poema que dice que necesité arrancarme la piel para ser por dentro un nuevo ser. Claro. Y entonces, digamos, son muchas figuras donde al leerlo, vos como que te chocás con, ay, me puede haber pasado esto alguna vez, de sentirme que necesité renacer por algo que me sucedió en la vida. Cualquier cosa, cada uno lo suyo, pero eso es lo bueno, que yo lo que busco, viste cuando en una canción uno dice, parece que el cantante, o el intérprete, o el compositor, me la escribió para mí, parece que dijera mi vida, viste que uno, porque qué lindo es eso, que uno se la apropia, que la canción ya es como de todos y por eso son clásicos y son universales. Bueno, con la poesía, también lo lindo es eso, que el poema no es que vos lo lees y decís, ay, ¿por qué querrá decir Celina esto? ¿Qué le pasó? No, es, yo estoy leyéndome en las palabras de Celina, yo estoy sintiendo lo que a mí me pasa en las palabras de Celina. Entonces, eso es lo que a uno lo reconforta, sentir que cualquier persona puede con esas palabras sentirse pleno, reconfortado, quizás triste, ¿por qué no? Porque te puede piantar un lagrimón, como se diría, viste, así en un tangazo, porque tiene que ver con eso también, con que te llegue, no quería que sea algo pasatista, o sea, es un libro que te llega, que cuando lo lees te emociona, viste, te da esa cuestión de... Te moviliza. Celina, ¿cuál es la importancia de reivindicar hoy a la poesía? Yo creo que la importancia es seguir creyendo en la magia, en los sueños, en eso que tiene la poesía de universal, de poder que la cosa no sea efímera y de poder ver más allá. Hoy en día, por ejemplo, estamos en una época de amores líquidos, de amores efímeros, de todo es ya, todo es ahora, me importa el momento y no proyecto nada, viste, hay gente que le falta compromiso en todo, ¿no? Sí, le falta saber bien lo que quieren, es muy vivir al día, vivo al día, carpe diem, pero después caen en una depresión porque no saben que quieren hacerse de su vida y quieren lo que quieren. Claro, es mayor el vacío en realidad que el carpe diem, es una de esas cosas agarradas con palitos de la ropa de la era new age. Totalmente, por le garer y todo, ¿viste? Claro, tal cual. Y no, y en cambio, uno tiene que, o sea, mucho solta, por supuesto, hay que poder proyectar, hay que poder seguir para adelante, hay que poder pensar en los sueños, en las metas, en las esperanzas, en lo que uno quiere. Olidar nuestro deseo. Claro, lo que uno quiere en la vida, el deseo, como dice, el deseo que es lo que te llama a la acción, ¿no? Claro. Porque el deseo, como dice Rolón, es lo necesitamos siempre, en la vida siempre algo nos va a faltar, pero eso que nos falta, eso que buscamos, es el deseo que nos llama a la acción, a seguir adelante, a querer más, y está bien, porque es lo que nos hace sentir vivos, ¿verdad? Siempre tener un nuevo sueño, una nueva meta, entonces, por supuesto que soltar es, es indir a lo mejor ese dolor, de esa emoción, pero los recuerdos siempre van a ser parte de nosotros. Claro que sí. Entonces no es que podemos andar tirando todo la basura, sino que saber que somos quienes somos también por cada cosa que vivimos. Entonces, sí, no estar todo el tiempo con el, viste, que la incertidumbre del futuro, o la cosa del pasado, la ansiedad, la ansiedad, eso no, obviamente tenemos que tratar de estar bien espiritualmente y mentalmente, y físicamente, obviamente, pero, sí, decir, bueno, soy quien soy por todo lo que me ha pasado en la vida, lo reconozco, y sigo adelante, y sigo por más, y proyecto, y realmente hoy estoy acá, y te digo, y vengo, y vengo, ¿no? O sea, y también comprometerse con el otro, eso me parece el respeto, es súper importante de comprometerse con el otro. Totalmente, gracias, Celina, por permitirnos latir en tus abrazos, por este libro, muchísimas gracias por haber venido, y te felicitamos por esta distinción, más que merecida, por parte de Fernanda Gigliani, la concejala, y de todo el consejo municipal, de verdad, muchas gracias por haber venido, Celina. Gracias a vos, Lucas, por invitarme, y gracias por supuesto a todo, a todo el equipazo acá, que bueno, también los conozco hace muchos años, así que es un honor y un placer, y por supuesto, un beso grande a toda la audiencia. Muchísimas gracias, Celina. Vamos a una brevísima pausa, y continuamos en breve, con muchísimo más de Somos Seco.